Entre la gama de productos innovadores que podemos encontrar en FAPTEC 2019, podemos encontrar también tecnología exclusiva de fabricantes como es el caso de Herb, aislamiento de vibraciones, y en este momento me encuentro con Moisés Alvarado, que es el director de esta empresa en México. Moisés, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias Alejandro. Buenas noches. Moisés, háblanos acerca de qué es lo que ofrece Herb para la industria en general. Bien, Herb, bueno, somos una empresa alemana, ya con 110 años de experiencia en todo lo que es estudio y control de vibraciones. Básicamente nos dedicamos a resolver problemas de transmisión de vibraciones. Nuestros sistemas son sistemas de resortes de acero y amortiguador viscoso en esa combinación. Buscamos reducir fuerzas que se transmiten a cimentación para mejorar los diseños de cimentación, así como reducir los efectos que tienen estas vibraciones en los operadores de prensas, maquinaria en general. Es un sistema prácticamente con cero mantenimiento. Y además, es una tecnología alemana, pero de acceso exclusivo en México a través de Herb. Es correcto. Bueno, la empresa en México, ya tenemos 14 años en México, atendemos desde la ciudad de Guadalajara. Y a partir de esa oficina, o desde esa oficina, atendemos a todo el país, a toda la industria, tanto de la industria metal mecánica como de la construcción también. Este tipo de sistemas que aíslan vibraciones, obviamente encuentran utilidad en distintos segmentos industriales, entiendo, Moisés. Es correcto. Nos van a encontrar aquí, en este caso, es en el Metal Form. Pero también tenemos, por ejemplo, sistemas para control de vibraciones en tuberías, en trífugas, en todo lo que es la industria, por ejemplo, de los ingenios, en la industria textil. Básicamente, en cualquier industria donde se presenten efectos de vibración, tenemos capacidad para desarrollar un proyecto y controlar esos efectos. Y además, estaremos hablando de que brindan soluciones integrales, justamente para empresas que tengan el requerimiento con maquinaria muy pesada o con, pues no sé, de alta especialidad. Sí, en realidad, básicamente nosotros estudiamos los proyectos para poder desarrollar una solución completa, control de vibraciones. Entonces, podemos también desarrollar todo lo que es la ingeniería de cimentación, ingeniería de algunas partes de la estructura como tal. Y vamos, toda la parte de ingeniería relacionada con el sistema de control de vibraciones se puede desarrollar también. Es algo que hacemos normalmente. Excelente, Moisés. Bueno, pues justamente lo que nos mencionabas, están en la ciudad de Guadalajara, con capacidad para vender a nivel nacional. ¿Y cómo podemos conocer más acerca de GERD? Bueno, pueden acceder a nuestra página, es www.gerd.com.mx. Nos pueden localizar ahí, ahí va a estar toda nuestra información, números de teléfono, dirección. Se les atiende lo más rápido posible, de forma directa. Excelente, Moisés. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Alejandro. Hasta la siguiente cápsula.